Gracias compañeros ubicados desde la DPI de La Cañada con una denuncia de una ciudadana la cual pues está denunciando supuestos abusos de autoridad por parte de la dirección policial de investigaciones su casa fue allanada sin tener una orden y ha sido golpeado un menor de edad, ¿es así? Exactamente, ayer en horas de la tarde me encontraba en mi casa con mis hijos cuando los de la DPI llegaron, saltaron los muros de mi casa, no llevaban una orden de allanamiento y empezaron a armarse como que querían dispararnos buscando a una persona no me mostraron ningún papel para que les pudiera colaborar como ellos que son la autoridad luego cuando sacaron a mi pareja de mi casa, quisieron golpearlo y mi hijo se interpuso y también golpearon a mi hijo que él es su menor de edad ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene 17 años ¿Y le explicaron el motivo por qué buscaban a su pareja que sería el padrastro de su hijo? No, ellos en ningún momento me mostraban nada, al principio llegaron diciendo que ellos miraron que habían salido corriendo unos muchachos cuando en mi casa no había nadie luego al final empezaron a pedir todos los documentos de las personas que vivíamos cuando mi esposo lo mostró, entonces lo tomaron de la camisa y le dijeron que tenía una orden de captura pero ellos en ningún momento me mostraron orden de captura ni orden de allanamiento ¿Qué golpes son los que tuvo su hijo luego de que la policía ingresara a su hijo? Mi hijo tiene golpes en las manos, en las rodillas y en las piernas Nos va a facilitar también un video que esperamos insertar en la parte de esta entrevista para que las personas puedan observar el momento cuando sacan a su hijo Exactamente, ahí está donde ellos empezaron a sacarlo, donde yo les decía y les exigía que me mostraran una orden y ellos en ningún momento me la mostraron Bueno, ya está hecha la denuncia de esta ciudadana que denuncia abuso de autoridad por parte de la dirección o de agentes de supuestos agentes de la dirección policial de investigaciones de EPI cuando ingresaron a su casa sin orden de allanamiento ¿Esto en qué zona se dio de la capital? En el Tizatío, a salida al sur En el Tizatío, ¿a qué hora se realizó? A las cuatro y media de la tarde Cuatro y media de la tarde del día de ayer Esta es la denuncia que se realiza a través de las cámaras de HCH Televisión Digital cuando ya también nos han manifestado otras cámaras que no pudo observar ningún nombre en los chalecos, en las camisetas de estos agentes que se identificaron como de la DPI En cámaras de Ioli Duarte, les informó Nirvana Velásquez